El club de golf Retamares acogió este fin de semana el campeonato de Madrid Interclubes Absoluto, donde 10 equipos compuestos por dos golfistas masculinos y dos femeninos se dieron cita sobre el exigente diseño de José María Olazábal. Tras la primera jornada, el Real Club de Golf de la Herrería se colocó en lo más alto de la clasificación, con un acumulado de 218 golpes, después de sumar sus tres mejores tarjetas. Jorge Simón fue quien realizó la mayor aportación al equipo presentando la mejor tarjeta de la jornada, 71 golpes. Luna Sobrón, con 73 golpes, y Jaime Benito, con 74, completaron un resultado que llevaba al club escurialense a superar al Raze en 18 golpes. Con esta más que cómoda ventaja, los del escurial salían hoy al campo con garantías, aunque sabiendo que no podían permitirse perder de vista al Raze, que no iba a cejar en su empeño de alcanzarles y adjudicarse el título que defendía la Real Sociedad Hípica. Lo cierto es que la Herrería ya venía con carrerilla y terminaría por aumentar su ventaja hasta en 31 golpes. Esta vez el mejor de los serranos fue Jaime Benito, que presentó 74 golpes, seguido de Luna Sobrón, con 77, y Jorge Simón, que no estuvo tan acertado como el sábado, acabó con 79. El equipo del Raze, formado por Marina Gallegos, María Cotero, Ignacio Martín Mendiluce y Manuel García de Paredes, con un acumulado total de 479 golpes, se ha asegurado la segunda posición, superando en tan solo un golpe a la moraleja, tercer equipo clasificado quien además se llevó el trofeo Handicap.